bienvenidos al segmento de casaría de emprendedores mire realmente nos vinimos para la palma por una cuestión de trabajo y estábamos buscando una alternativa para poder sonar bastante tarde nos recomendaron este local y de hecho pues estamos aquí para poder probar la degustación de la comida se llama lupitas merendero abren desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para aquellos que vienen del lado de honduras que vienen de toda esta zona de ocotepeque de la frontera del poi o de chalatenango acá a la zona de la palma van a encontrar este merendero con un menú bastante amplio ya se los voy a explicar y tiene pues varios salones salitas para que puedan comunicar ustedes de su familia inclusive hacer sus reservaciones así es que vamos a probar vamos a degustar la comida y les voy a comentar también vamos a hacer un recorrido dentro de las instalaciones para que ustedes conozcan porque tienen estos murales muy hermosos que hacen referencia a la historia de la zona específicamente data pues de cuando fue construida la iglesia por 1937 con su campanario así es que vamos a conocer un poquito más en esta casería de emprendedores y miren ando yo toda vestida así bastante cómoda porque nos vinimos en familia a disfrutar de hecho y vamos a ver qué más hay vamos a ver qué más Gracias por ver el video. 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 Así es que vamos a comer rico, vamos a degustar de este hermoso lugar, esta sabrosa comida y desde luego siempre por favor suscríbanse, compartan videos y desde luego apoyando a todos los emprendedores que en este caso estamos en el distrito de La Palma, municipio de Chalatenango Norte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, miren ya a probar la comida deliciosa, bien sabrosa que estamos aquí. Desde luego tenemos comida muy preparada al estilo acá de La Palma, todo muy orgánico. Los elementos son todos preparados acá, perdonen que estoy comiendo porque tengo mucha hambre, esta es la famosa mantequilla de costal que la preparan acá, todos son ingredientes de la zona. Esto está delicioso, riquísimo, desde luego ustedes por favor aprovechen, dejar los contactos para que se puedan contactar, comunicar, hacer sus reservas y probar esa exquisita comida muy casera. Ahí estamos ya listos para comer, se cuida mucho, por favor lo comparten y nos vemos en el próximo segmento de Cacería Emprendedores.